Capricornio Esta semana vas a andar, como decimos en México, Contreras. Sí, 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 vas a andar un poquito terco, un poquito alegador y por supuesto no te va a agradar que te señalen, que te digan qué hacer o que te quieran corregir tus cosas. Ahora sí que el horno no va a estar para bollos con Capricornio. La tendencia de la semana va a ir de gente que nos va a estar criticando no necesariamente con el objeto de que arreglemos algo o de facilitarnos las cosas, va a ser todo lo contrario. Y por supuesto los signos de tierra pues no son muy afectos a que pues les digan qué hacer y mucho menos a que me los dirigen. Tanto tú como tus hermanitos Tauro y Virgo no van a andar muy de buenas para que les hagan señalamientos. Así es de que esta semana a respirar, a contar hasta 10 y a ser tolerante Capricornio porque de otra manera vas a tener algunos problemas que no necesitas. Pero bueno, los casados esta semana, bueno mis angelitos, ya después de lo que acabo de decir, creo que no es tan difícil pensar que si se ponen a contradecir a la pareja, si se ponen a discutir cada cosa que les diga su pareja, por supuesto que no van a andar del todo bien. Hay que ser tolerantes esta semana si nos dice algo la pareja, no lo agarremos inmediatamente por el lado malo. Vamos a meditar por qué nos están diciendo las cosas, si podemos solucionar algo, si podemos dejar de hacer aquello de lo que se está quejando la pareja, o bien si es la pareja la que nos está molestando, pues vamos a intentar por medio del diálogo decirle que deje de hacer aquello que nos pone tensos. Pero si es muy mala semana para discutir mis ángeles, pésima yo diría. El por qué andas así pues no es difícil mis ángeles. Digamos que tu tolerancia va a estar a nivel cero. ¿Por qué? Porque pues por lo normal supongo yo todos los signos hemos tenido un año difícil y pues esto de alguna manera nos predispone. Estamos saliendo el año, la mayoría no logramos lo que queríamos para este año, al contrario, hemos tenido una serie de cambios bastante difíciles. Y bueno, los signos de tierra, sobre todo Capricornio, no les gusta perder ese asunto de que les digan no puedes hacer algo o no puedes alcanzar algo, es algo que me los frustra mucho y pues Capricornio va a estar pues delicado esta semana. Ya les había dicho que este mes de octubre iba a ser un poquito complicado. Uno, porque iba a ser muy difícil esconder cosas. Y dos, porque a finales de mes tenemos lo que es la luna azul que nos va a tener a todos un poquito melancólicos, recordando el pasado, cosas por el estilo. Pero a uno nos va a pegar antes de tiempo y a otros un poquito después. Aquí mis ángeles, para poder llevarse bien con las parejas es tan sencillo como evitar los pleitos. Y sí, yo sé que te va a arder la sangre cada que haga cosas que no te gustan. Pero pues control mis ángelitos, esta es una buena semana para todos, al menos en lo laboral. No digo que no, vamos a traer por ahí los intrigosos y otras cosas, pero de cualquier manera nos pinta bien por el lado económico. Así es de que a respirar vamos a evitar los conflictos y a tratar de llevar la fiesta en paz con la pareja. Si no nos gusta algo, lo decimos, pero vamos a evitar discusiones. Por otro lado, mis ángeles, la familia. Sí, sí, esa familia chula, preciosa que tenemos desde la infancia. Mucho cuidado con permitir los apodos, los comentarios desagradables para su pareja. Esto no es válido ni es bueno porque les puede generar problemas a nivel de pareja que no necesitan mis ángeles. Ya suficientes problemas tienen con los cambios que han tenido, la falta de dinero, el hecho de que no terminaron de hacer muchas de esas metas que tenían programadas este año. El estrés de que ya se está terminando el año, el hecho de estar todos con la incertidumbre de que no sabemos cómo se nos va a poner el 2021. Yo creo que son razones suficientes para entender por qué Capricornio anda tenso. Sin embargo, hay que confiar en que todo va a salir bien. Hay que tener cuidado con lo que sale de esa boquita para evitar tener que disculparnos después. Si te refugias en tu pareja esta semana, hablando de cómo te sientes, tomando en cuenta a tu pareja para hacer algunos cambios, lo más seguro es que logres que todo ese mal humor que traes se te convierta en algo muy positivo y te sientas más unido a tu pareja. Ahora sí que volver a encontrar esa complicidad que parece que se perdió durante todo el año, porque no es lo mismo, mis ángeles, que solamente pensemos las cosas a que las hablemos. Date la oportunidad de sentarte con tu pareja y decirle por qué te sientes mal, lo difícil que te ha resultado este año y lo mucho que necesitas que te apapachen, que te digan que te quieren, que te apoyen. Esto es bien importante y te aseguro que las cosas se te van a poner, pues, muy de modo en casa. Pero también puedes negarte a hablar con tu pareja y tener en la otra cara de la moneda que va a hacer que tu pareja se llene de celos pensando que tu cambio se debe a otra persona. Así es de que mejor, mira, platicamos, buscamos el apoyo con la pareja y tratamos de sacar esta semana lo mejor que podamos adelante. Haz que la abuela se sienta orgullosa de ti porque eres fuerte. Y nada de tener miedo de que quién sabe cómo nos va a ir bien, a ti siempre te va bien, porque eres una persona que eres fuerte, porque por más duro que te dé la vida, siempre te pones de pie o encuentras la manera de salir de tus problemas. Así es de que tú, tranquilo, trata de llevarte esta semana lo más relajado que puedas y disfruta de tu pareja. Créeme que los problemas en compañía son mejores que uno solito por ahí tristeando. Y bueno, para los solteros, pues, no es que vaya a ser una mala semana, pero creo que ustedes no se van a sentir muy comprenetrados con nadie ni tampoco muy animados a salir con gente que no les agrada del todo. Que no les extrañe, mis angelitos, que el que sea flaco por flaco, el gordo por gordo, la fea por fea, la hermosa por hermosa, pero van a encontrarle un defecto a todo el mundo. ¿Esto a qué se debe? O sea, que ustedes ahorita tienen otras preocupaciones que no son precisamente las que son de tema amoroso. Sin embargo, no les van a faltar tampoco los pretendientes y por ahí una o dos saliditas que les salgan. El consejo de la abuela, no veas tanto la portada del libro. Mejor trata de disfrutar el libro, mis ángeles. Ahora sí que lo que necesitas es un poquito de distracción para que esta semana se te vaya rápido. Puedes sentirte un poquito abrumado si te quedas encerrado en casa. Así es de que es mejor que salgas por ahí, te distraigas, te rías un ratito y en una hasta te ilusionas y te enamoras. En el tema de la salud, nuevamente el tema de las alergias, mis ángeles. Hay que cuidarnos sobre todo de medicamentos. No nos automediquemos. Si nos sentimos mal, vamos al médico. Esta semana vamos a tener que estar muy atentos a no tomar cosas que nos puedan provocar alergias. Medicamentos, carne de cerdo, mariscos. Hay que tener cuidado con esto y si nos sentimos mal, no preguntemos qué tomó mi comadre, mi compadre o mi hermana. Vayamos al médico. Por otro lado, esta semana te puedes sentir un poquito cansado antes de terminarla. Trata de dormir en las tardes un ratito y no dejarte saturar por los problemas. Sí, sí, yo sé que eso es imposible para ti porque a veces no duermes pensando en tus problemas, pero da la casualidad de que en las noches, mis ángeles, todo está cerrado y no hay nada que puedan resolver. Así que por favor, se ponen su serie favorita, una copita de vino tinto o un tequila o lo que quieran para que se me tranquilicen y a dormir, mis ángeles. En el tema de trabajo para Capricornio. Bueno, esta semana los que no tienen trabajo es buena semana para buscar. Hay que repartir solicitudes de empleo, mis ángeles, y no me pongan cara de que es que no voy a encontrar mis ángeles. Ahora sigue como dicen, por ahí, de lo perdido, lo ganado es bueno. Bueno, algo saldrá por ahí, es una buena semana y pues van a traer suerte en lo que son negocios y dinero, mis ángeles. Yo creo que si se esfuerzan un poquito, los que no tienen trabajo lo pueden encontrar, y los que tienen trabajo puede ser una semana bastante agradable. Ahora sí, mis ángelitos, que ya va a depender de ustedes. Porque profesionalmente esta semana los Capricornios iban a estar brillando. Ustedes son muy profesionales, mis ángeles. Es difícil que no me les vaya bien en cuanto a trabajo. No digo que no, tal vez los que se han dedicado al comercio y demás ahorita en este tiempo, a lo mejor no me les está yendo maravillosamente bien. Pero lo cierto es lo que les dije hace un momento, mis ángeles. A ustedes nada se les complica. Yo no digo que no, de repente, pues sí se me asustan y dicen, ¡Ay, caramba, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero al final siempre ahí está Capricornio con una solución. Traten de hacer sus planes bien calculaditos, mis ángeles, pero siendo positivos. Si antes de empezar las cosas ya estamos pensando que van a salirnos mal, por supuesto que nos va a ir mal, mis ángeles. Pero si cuando vamos a iniciar algo ya estamos positivos y bueno, total, si me sale algo mal, pues es porque no era para mí, pero voy a seguir avanzando. A esa gente todo le sale bien, mis ángeles, todo. ¿Por qué? Porque están positivos. Te va a costar el mismo trabajo estar positivo o estar negativo esta semana. ¿Qué te recomiendo? Sé positivo porque esta es una buena semana para ti. Por otro lado, todas tus decisiones de trabajo tienen que ser pensadas con cabeza fría. Nada de que es que si acepto tal cosa voy a herir a mi compañero de trabajo o me están ofreciendo a mí determinada actividad que yo quiero, pero mi compañero de escritorio es el puesto que él quiere. Si te están dando algo a ti es porque tú te lo ganaste. Si te llega algo a tu vida es porque es para ti. Y ten la seguridad de que la gente que tienes al lado, si les llegan a ofrecer las cosas que te ofrezcan a ti, no van a pensar en cómo te vas a sentir tú. Es trabajo, es la jungla, y en el trabajo y en la jungla vamos a buscar comida, mis ángeles. La comida que vamos a llevar a nuestro hogar y el dinero con el que pagamos las facturas. Así que mis ángeles, bien guerreros, cabeza fría, hay que enfocarnos a nuestros resultados, concentrarnos en nuestro trabajo, y bueno, mis ángeles, lo que nos ofrezcan hay que tomarlo. Otra cosa importante esta semana, los que traen problemas en su trabajo ni se les ocurra renunciar. Si me les dicen adiós, pues ni modo, ya les tocaba y por algo será. Pero ustedes, por favor, cuidado con los berrinches. Que no sea el medio de un enojo, de un berrinche que decidan renunciarme a un trabajo, porque eso no es buena idea ni es benéfico para ustedes. Esta semana, súper atentos, mis angelitos, súper atentos. Por otro lado, como ya les comenté en el video del intro, esta semana los chismosos y los intrigosos van a estar en primera línea. Mucho cuidado con lo que comentan en el trabajo, mis ángeles. Cierren los oídos a gente malintencionada. Hace unos momentos le decía a Sagitario que esa gente que habla de todo el mundo, esa gente que está todo el tiempo viendo qué hacen los demás de que, ¡Ay! ¿Te fijaste, amiguita? Trae zapatos amarillos y falda azul marino. Imagínate, oye, es que sí combina. ¡No! ¿Pero viene a la oficina? ¿No anda en una discoteca? Debería de traer zapatos negros o azules. ¿Cómo crees eso? Esa gente, mis ángeles, como ustedes las oigan hablar del resto de la gente, así es como hablan de ustedes también. Así que no les duela la boca de decirle a esa gente, ¡Oye, me da mucha pena, pero sabes que tengo cosas que hacer! Hay que movernos, hay que alejarnos de esa gente para evitarnos problemas. Es una buena semana, Capricornio. Aprovechala, pero aprovechala alejado de problemas. Y bueno, mis ángeles, ya por último, en casa, con la familia, con los amigos. A ver, mis ángeles, esta semana, como ya les comenté, la gente va a andar muy criticona. Y sobre todo en casita, la familia no se va a tentar mucho el corazón para darnos nuestras buenas tijeridades. Hay que tomarnos las cosas, si no con humor, ¿por qué? Pues digamos que cuando me los critican, Capricornio no ve nada con humor. Al contrario, se me enojan y los fastidia bastante que los agarren a ustedes de tema de conversación o de ejemplo. Eso de que, ¡ay, oye, como le estaba diciendo a fulana! No, es que fulana de tal es así, así y asado. O que me los comparen con alguien, también son cosas que no resisten mucho Capricornio. Esta semana, mis ángelitos, vamos a respirar hondo, vamos a evitar los pleitos. Y pues, ya no les pido que hagan como que no oigan, pero sí que le digan a la persona, ¿sabes qué? Te voy a agradecer que no me compares o que no me digas tal cosa. Y no estoy discutiendo, simple y sencillamente creo que es bueno para ti y para mí que no me saques a mí en los temas de conversación porque no estoy interesado en tener diferencias. No van a andar de humor, mis ángeles, y cuando un Capricornio no está de humor, pues es de una franqueza que duele. Y no queremos lastimar a nadie, ¿verdad? Ni queremos ser lo suficientemente francos para decirle cuatro frescas a alguien de la familia. Entonces, mis ángelitos, con la pena hay que hablar y decir qué es lo que no nos gusta esta semana. Ahora sí que por salud de ustedes y de la familia, ya se la saben. Por otro lado, mis ángeles, los amigos negativos, los amigos tóxicos. Esa gente que es muy amiga tuya, que los estimas de corazón, pero que siempre tienen cosas negativas, siempre están llorando, siempre se están quejando. No es una buena semana para esta gente, mis ángeles, porque ustedes ya van a andar un poquito tensos y a lo mejor una palabrita que les den que ustedes no estén de acuerdo, pues lo que no les han dicho en años se los pueden llegar a decir a esos amigos en cuestión de dos segundos. Vamos a evitar esta gente, pónganle pretextos. Y pues ya que estemos un poquito mejor la próxima semana, ya los verán. Pero esta semana los necesito súper positivos, los necesito de buen humor y necesito que no se me metan en problemas. Por otro lado, no se olviden de lo que les dije con la pareja. No discutimos, mis ángeles. No buscamos temas para discutir de que no es que yo no te dije eso o tú me hiciste tal cosa. Vamos a tratar de llevar una semana en armonía. La semana es buena, mis ángeles. Simple y sencillamente, pues ustedes no andan de muy buen humor. Y cuando no anda de muy buen humor, Capricornio, lo mejor es alejarnos de gente tóxica. Si la persona tóxica es nuestra pareja, pues ¿qué creen? Vamos a comprarnos algo a la tienda, un refresquito o algo. Nos tranquilizamos, nos regresamos a casa. Un bañito y a dormir sin discutir. También para ustedes esta semana, mis angelitos, no se me vayan a dormir peleados con nadie. Es bien importante cómo salimos de casa. Siempre se los digo aquí a todos, a ti te lo digo hoy. Sal de tu casa con un beso y con una bendición por las mañanas. Porque eso es una manera de predisponerte para todo el día. Si tú sales de buen humor de tu casa, si sales con una sonrisa, ten la seguridad de que ese va a ser tu estado de ánimo todo el día. ¿De acuerdo? Pues bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Capricornio. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos más tarde con el cafecito, espero. Bueno, bendiciones, mis ángeles, hagan que la abuela se sienta muy orgullosa de ustedes. Sean fuertes, ya se está acabando el año. Nos queda poquito, pórtense lindos con sus parejas. Sonrían, tenemos una buena semana. No permitan que gente tóxica me los echa a perder, mis ángeles. Pero bueno, mis ángeles, si no están suscritos, suscríbanse a mi canal. Regálame un like si te gustó el video. Si no, me regalas un dislike, pero le avisas a la abuela que pasaste por aquí. Bendiciones, mis ángeles. Si no se olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.